Chupos, besos y abrazos mis amores para Denisa Altamirano, Ale DLV, Alejandra Ramos, Gaby Peach, Ligia Aguirre, Erika Guerra, Marta Domínguez, Mariposa Azul, Janik M, Ángel Ro y Angie Escorza. Gracias mis amores. Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy estaremos decorando la agenda en el mes de septiembre, que es un mes que a mí me gusta muchísimo. Así que si ustedes quieren ver cómo nos va quedando, pues quédense y vamos a empezar. Bueno mis amores, vamos a empezar a decorar el mes de septiembre. Quería yo utilizar estos post-its de esta colección de los ositos perezositos, pero pues como no tengo sino esos tres, pues también me toca ayudarme con otras cosas. Aquí tengo las muñequitas que siempre uso para el cuidado del rostro y para el cabello, que ustedes saben que eso siempre va en mi agenda. También agarré esta colección que también es del Prichitos, pero no me acuerdo cómo se llama, porque maneja unos colores como parecidos a la de los ositos perezositos, que son como pasteles y yo creo que me pueden pues ayudar. Voy a empezar mis amores, voy a poner los post-its como puse en el video pasado, decorando la agenda en el mes de agosto. Que los puse así en la mitad, me gustó mucho, así que voy a hacer lo mismo con los post-its de los ositos perezositos. Los voy a poner en la mitad de la hoja y mis amores, si me escuchan así como mormada, como enferma, pues es que efectivamente ando con una gripa que me tiene un poquito así como medio jodida. Pero bueno, aquí estoy, no las quería dejar sin video, así que por eso estoy así grabándoles. Entonces lo que voy a hacer mis amores es pegar en la mitad de la hoja estos post-its y voy a trazar las linecitas separando igual para que se me demarquen bien los cuadritos de cada día. Bueno mis amores, aquí me estoy ayudando de estos stickers que también son del Prichitos, pero ya no me acuerdo, me imagino que es Love la colección, ya no me acuerdo. Y voy a poner solo los corazoncitos en toda la parte que es el día domingo, porque ustedes saben que yo ahí pues no pongo nada. Así que todo lo que es domingo, los días que no incluyen en este mes, porque este mes arranca, es el día domingo, o sea que toda la primera tira de arriba, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, la tengo desocupada. Entonces voy a ir poniendo así como corazoncitos que sostengan como los mismos colores para que se me vea más o menos acorde en estos días donde no programo nada. Decidí ponerle también estos cactus en la parte de abajo que se me hicieron muy tiernos y yo dije, ah pues se los voy a poner. Y la tira de la parte de abajo también me quedó prácticamente desocupada, así que también le puse corazoncitos en esa parte para que, pues para que se me vea más bonito, ¿verdad? Bueno mis amores, aquí en el 2 de septiembre, que es lunes, puse que tengo una cita en el colegio de mía porque no es el colegio donde está actualmente, sino es en otro colegio que me gusta más, que me queda más cerca y voy a ver si aún tienen cupo, porque el colegio donde está actualmente el niño no me gustó para nada así que pues vamos a ver si la podemos cambiar. Y yo ya después de decorar y todo caí en cuenta que no le había trazado las líneas a los post-its de los ositos así que pues también van a ver que me puse a trazar los cuadritos para poder demarcar bien los días. En la parte de arriba dice notas, que esto ya viene con la agenda, lo único que dice fue coger uno de los crayones también del Prichitos y como resaltarlo, pero no me gustó porque es un color muy brillante, florescente y pues toda, vengo con una temática como muy pastel, así que ya después ustedes más adelante van a ver que le puse otro cosito encima para taparlo. Bueno, aquí que esto siempre, eso es un paso como obligado de mi agenda agarro las muñequitas, esta que casi siempre es la que agarro para el skin care, que lo hago los días miércoles entonces lo que yo hago es que recorto solo la cabecita y la pego en los días miércoles de cada mes y luego hago lo mismo pero con la muñequita que tiene el cabello largo y abundante y esa la recorto que se le vea el cabello y lo pongo los días jueves, que los días jueves son los días con los que me estoy haciendo como la mascarilla, el aceite de coco y esas cosas entonces pues los pongo en el día jueves. Ahora sí mis amores, lo que hago es que empiezo a poner las cosas que ya sé que tengo que hacer programadas por ejemplo el día 3 estoy programando unas fotos para Instagram pero esas fotos son para mí, que le quiero empezar a hacer unas fotos un poquito más, como más bonitas y eso no tan caseras por así decirlo, sino un poquito más producidas y así yo voy poniendo más o menos las anotaciones que tengo que poner los días que yo me tengo que sacar fotos para mi Instagram y ese tipo de cosas Ahora mis amores nos pasamos por el otro lado de la hoja y ustedes saben, si han visto mis otros videos, que yo siempre tapo esa mandala porque no me gusta así que trato de ubicar como post-its, imágenes o cositas con la misma temática que me ayuden para decorar la parte de esa parte, tapar la mandala, poner los logros o las metas que quiero tener tanto del crecimiento del canal como en las redes sociales las cositas importantes que yo considero, como por ejemplo que tomar agüita que el skin care de la noche, que básicamente estoy desordenada con eso que todos los días haga el ejercicio que quiero hacer, en fin, todas esas cositas y bueno mis amores, pues así nos quedó la agenda del mes de septiembre espero que les haya gustado, que las haya inspirado, que les haya sido útil este video no se les olvide mis amores, que si ustedes llegaron hasta aquí ahí en los comentarios déjenme la manito que está escribiendo o la crayolita, la plumita, el marcador, el lápiz, cualquiera de esas cositas relacionadas con escritura para yo saber quiénes son las muñequitas y los muñequitos que me ven hasta el final y poderles enviar un saludo en mi próximo video mis amores, no se les olvide suscribirse si eres la primera vez que estás por aquí, pues aquí te puedes encontrar un poquito de todo si ya están suscritos a mi canal, no se les olvide activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando aquí subimos un video nuevo y sin más por el momento mis amores, yo les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video Bye